Hola, soy Patricio Carvajal, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los invito al programa Experto Asesor de Empresas y Personas en Derecho del Consumidor. El mundo ha alcanzado un nivel de desarrollo en su libre mercado global que nos ha llevado hasta un acceso a los bienes y a los servicios nunca antes visto. Sin embargo, también nos propone nuevos problemas jurídicos. Es por eso que este programa pretende formar a los abogados para la correcta defensa de los consumidores y también especialmente para la correcta asesoría de las empresas, de los proveedores, de manera que previamente el mercado esté preparado para otorgar altas calidades de servicio dentro de un marco jurídico justo. Para este programa de excelencia hemos reunido un conjunto de profesores de primer nivel, tanto académicos con un nivel de especialización teórica muy, muy destacada, como también jueces de los más altos tribunales de justicia y asimismo abogados que participan de las controversias más importantes de los últimos tiempos en derecho del consumidor. Los invito por tanto a este programa que se centra desde luego en las cuestiones de contratación y también a las cuestiones de responsabilidad que son el centro del derecho del consumidor, pero se extiende a aspectos jurídicos procesales muy importantes, administrativos, económicos e incluso a los aspectos penales que todo buen asesor de derecho del consumidor debe manejar. Por lo tanto, los invito a integrarse a este programa con la promesa de que recibirán una formación de excelencia y que tendrán con ello un alto respaldo a su desarrollo profesional. Los invito al programa experto asesor de empresas y personas en derecho del consumidor.